Para un orgullo de mi tierra Que cosa con la vida y los recuerdos Y sentimientos que llevo en el alma Felicidad que llevo aquí plasmada Porque soy de aquí No saben la alegría que hay en mi alma Cuando me encuentro al lado de mi gente Con esa gente que tanto me quiere Y que quiero yo Quisiera hacer de mi tierra un paraíso terrenal Aunque para nosotros esto es un paraíso Y aunque me encuentre lejos Con mi tristeza siempre en mi tierra estaré Con los recuerdos más hermosos de un ayer Con esas ganas tan inmensas de cantar Y hoy que Dios me brinda esta oportunidad Quiero decirles lo que siento Lo que yo llevo, lo que yo quiero Esta es mi pueblo, esta es mi tierra Yo aquí tengo todo, yo aquí tengo todo Aquí están mis sueños, mi canción Está mi viejo, está mi gente Que baila pero que más quiero yo Yo aquí tengo todo, yo aquí tengo todo Aquí están mis sueños, mi canción Está mi viejo, está mi gente Que baila pero que más quiero yo Tú y la rosa, candé y mi mamá Son la razón de mi vivir Así es como Tachi recuerda Adriana y José Jorge Y en México, Pipe y Juan Quintamé Hay el universo con cara a la historia Que vio llorando al loco como un niño Porque por fin había encontrado el camino Que venía pa' acá Y el tiempo me robó mis ilusiones Y aunque en el cielo hay parte de mi vida Sigo luchando con mi valentía Lo que anhelo yo Vivir eternamente en esta tierra quiero ir Soñando con el cielo que algún día me dio nacer Y aunque pasen los años y Dios me lleve Siempre en el cielo estaré Llevando en mi alma el cariño que aquí me dan Y un sentimiento que muy dentro aquí nació Y con orgullo gritaré desde el cielo En esta tierra yo canté Aquí soñé, aquí lloré Este es mi pueblo, esta es mi tierra Y yo aquí tengo todo, yo aquí tengo todo Aquí están mis sueños, mi canción Está mi viejo, está mi gente Que baila pero que más quiero yo Yo aquí tengo todo, yo aquí tengo todo Aquí están mis sueños, mi canción Está mi viejo, está mi gente Que baila pero que más quiero yo Paola Coutinho y el viejito Zuleta Mi familia, mi familia Sí, 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 sí